¿Qué pasa con los Juegos Panamericanos? Nosotros comenzamos los entrenamientos aquí en Caracas en masculino, femenino y rítmica el 4 de febrero, una vez que se abrió la villa aquí en el IND y el comedor, los muchachos vienen con entusiasmo, gracias a Dios. Los entrenadores que tenemos están ganados a seguir trabajando con bien a los Juegos Panamericanos. Nosotros clasificamos en masculino 5 gimnastas, el equipo completo, que teníamos años para unos Juegos Panamericanos, clasificamos 1 o 2, pero nunca teníamos clasificados por equipo. En la parte femenino tenemos un solo cupo, ese cupo está peleado, vamos a decirlo así, tenemos 3 gimnastas, tenemos a Mirka León en Japón, a Catriel de Sousa en Miami y a Jessica en Denver. Estamos esperando que Jessica diga si va a hacer su preparación, cómo va a hacer su preparación, para si contamos con ella o no este año. Yo creo que sí, porque es una muchacha muy solidaria con su país y ella quiere seguir representando a Venezuela. En la parte rítmica tenemos a las atletas aquí en Venezuela, tenemos un individual que es Grisbert López y tenemos un conjunto ahorita conformado con un grupo de 8 muchachas para escoger 5 que son las que asistirían a los Juegos Panamericanos. En trampolín es Alida Rojo, Alida Rojo se encuentra ya de una vez entrenando en Perú, se fue a vivir a Perú y sin embargo sigue entrenando en Perú. Eso es lo que nosotros tenemos la realidad de los Juegos. En la parte de preparación tenemos la participación posible en dos Copas del Mundo en la gimnasia artística, en Croacia y Eslovenia. Es salir de Croacia e irnos por carretera a Eslovenia para la segunda Copa del Mundo. De ahí hacer una preparación en Cúcuta y luego asistir en el mes de junio para un campeonato suramericano en Chile y quedarnos ahí en Chile de manera de poder seguir a Perú. Pues no regresar a Venezuela y volver a Perú para que los muchachos no tengan tanta pérdida de entrenamiento. Porque ir a Perú, ir a Chile, toma casi dos días que uno pierde entre avión y aeropuerto. En la parte de rítmica teníamos una Copa del Mundo en Pesaro Italia, lamentablemente no nos pudimos inscribir a tiempo. Pero nos queda a Guadalajara España, es ir a la Copa del Mundo en Guadalajara España y quedarnos por lo menos 15 días o 20 días de entrenamiento las muchachas allá con la gente de España, con las muchachas de rítmica de España. Después regresar a Venezuela y asistir a un suramericano que hay en Bogotá en el mes de junio. Y luego irse a unos 15 días antes de los Juegos Panamericanos a Perú a entrenar. Ya estamos haciendo todos los contactos para tener todo al día antes de asistir. ¿Qué plazo se marca para poder decidir el grupo femenino, el individual, el número? El número. Mira, nosotros pensamos llevar a la Copa del Mundo en Pesaro y Croacia tanto a las tres muchachas, Jessica, Catriel y Milka. Que ellas vayan y ahí vamos a ver qué está. Claro, ya teniendo nosotros a Jessica, bueno, ya las mismas muchachas dicen, bueno, si es Jessica, pero no sabemos porque Jessica puede tener alto y bajo. Es una muchacha muy trabajadora, su mente es positiva que ella quiere su medalla en los Juegos Panamericanos. Y nosotros como federación la seguimos apoyando en todo y el ministerio poco a poco también la está apoyando. Pero creemos que entre ellas tres se va a decidir quién sería la que iría para los Juegos Panamericanos. Tenemos a Débora, una niña que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lamentablemente la operaron a principio de enero en el empeine del pie. Ya se está recuperando, ya el mes que viene comienza sus entrenamientos, pero no está apta para los Juegos Panamericanos.